Voy a leer la columna y seguiremos conversando con el doctor Ramiro Bejarán. Se llama La Infiltrada. Inicialmente, la terna para elegir al nuevo fiscal general de la nación era distinta. El presidente Gustavo Petro se reunió con tres personas de su confianza para definir los nombres. La reunión duró dos días consecutivos y empezó el martes primero de agosto, el mismo día en el que Nicolás Petro, el hijo mayor del jefe de Estado, anunció su voluntad de colaborar con la Fiscalía en investigaciones que involucran la campaña de su padre y eventualmente al propio mandatario. El presidente Petro quería que la terna transmitiera varios mensajes políticos. Primero, que respetaría la independencia de las investigaciones de la Fiscalía y por esa razón no incluiría a nadie cercano a él. Segundo, que desde la misma nominación abriría la posibilidad de que se escogiera un fiscal ad hoc para los casos que implicaran a miembros de su familia. Y tercero, que los candidatos deberían haber hecho parte de la propia Fiscalía o de la rama judicial para darle un carácter técnico a la elección. En la lista inicial había un hombre, el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien, como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, fue el investigador principal de la parapolítica. A pesar del deseo del mandatario de incluirlo, la coyuntura política terminó sacándolo de la terna. Poner a un miembro del gabinete no era compatible con la señal de acatamiento a la autonomía de la Fiscalía que quería dar Petro. Además, antes de llegar al gobierno, Velásquez había entablado ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad de la elección de siete magistrados de la Corte Suprema. Perdió el pleito, pero su nominación habría obligado a esos siete magistrados a declararse impedidos, con lo cual podría bloquearse la elección. Ante la supresión del nombre de Velásquez surgió la idea de una terna conformada exclusivamente por mujeres. Ya en ese escenario estaban los nombres de Ángela María Buitrago, exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y Amelia Pérez, exfiscal delegada ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos, quien entró en el lugar de Velásquez. Sin embargo, esa terna se complementaba con otro nombre que el país no ha conocido. Se trata de la jurista María del Rosario González de Lemos, expresidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El presidente pidió a uno de sus interlocutores que se comunicara con cada una de las potenciales nominadas para informarles la decisión y preguntarles si querían estar en la lista. Es una dirigencia que se debe cumplir para evitar que se desintegre la terna por no aceptación de alguna de las candidatas o candidatos. La sorpresa fue grande cuando la exmagistrada María del Rosario González declinó el ofrecimiento. Después de expresar su gratitud por la inclusión de su nombre, dijo que se sentía muy honrada con la nominación, pero que en mayo de 2024, en mayo del año entrante, cumple 70 años, la edad legal de retiro forzoso y, por lo tanto, no era elegible. Uno de los miembros de ese petit comité de discusión de la terna era Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Él no es abogado, sino ingeniero químico, pero ha tenido muchos años de cercanía con el presidente. Como su asesor legislativo, estuvo a cargo de buena parte de las investigaciones para los debates de control político que Petro adelantó como senador y representante a la Cámara, incluyendo los de la parapolítica. Rodríguez recordó el nombre de la exfiscal Amparo Cerón. No la evocaba por los últimos trabajos que hizo en la Fiscalía, sino por investigaciones más antiguas en temas de derechos humanos. El presidente también se acordaba de ella en esa función y tenía referencias menos claras de su papel en el caso Odebrecht. La cercanía de Amparo Cerón con Néstor Humberto Martínez es conocida en la Fiscalía. El exdirector de la Unidad Nacional Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, condenado por recibir sobornos, le contó a la periodista María Jimena Duzán, abro comillas, el caso de Odebrecht llegó en diciembre. Me llamó el fiscal, o sea, Néstor Humberto Martínez en ese momento, y me dijo, pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. Y yo me puse en la tarea de conformar un equipo de esos fiscales que hacen caso. Yo cojo a Cerón, que Cerón me dice, jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me vaya a trasladar para Cartagena. Ella estaba sufriendo por un traslado y le dije, yo la dejo, pero necesito que haga caso. Cierra comillas. Moreno aseguró además que la fiscal Amparo Cerón fue ubicada cerca del despacho de Néstor Humberto Martínez para que el fiscal general pudiera meterle mano al caso de Odebrecht, a pesar de haber sido el abogado del grupo Aval implicado en los hechos. Vamos a mirar esas declaraciones que le dio Moreno a María Jimena Duzán. Odebrecht llegó en diciembre. Me llamó el fiscal. Miro, pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. Y yo me puse a la tarea de conformar un equipo de esos fiscales que hacen caso. Yo cojo a Cerón, que Cerón me dice, jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me va a trasladar para Cartagena. Ella estaba sufriendo por un traslado. Yo la dejo acá, la mejoro, pero yo necesito que usted haga caso. Y él tenía contacto directo incluso después de que lo apartaran del caso, al punto que la fiscal que yo puse a coordinar el caso, que se llama Amparo Cerón, tenía oficina en el Shering, o en otro lado, fuera de donde yo tenía la unidad anticorrupción, que era con posterioridad al frente del búnker. Y a ella le tocaba estar entrando mucho al despacho de la vice y al despacho del fiscal, y el fiscal no quería que ella subiera mucho al despacho de él. Entonces se le ubicó una oficina dentro del búnker al equipo de Odebrecht para que pudiera estar subiendo constantemente al despacho de la vice y él bajaría a hablar con ellos. Pero él no quería, desde el principio, que se dieran cuenta que él sí tenía manejo y siempre lo tuvo sobre las investigaciones de Odebrecht. Así digan que no, que la fiscal es de mucho tiempo y de carrera. La fiscal la nombré yo, la resolución, así ellos se han sacado resoluciones posteriores. Quien crea el grupo de corrupción transnacional es Gustavo Moreno, y decían unos fiscales que tenían ese perfil. Y uno dice, vaya y captura al papa. Por cualquier cosa, bailo, captura. O vaya, deja libertad, en libertad a bancos, o vaya, deja en libertad a bancos. Vaya y captura al papa y bailo, captura. Bueno, Jorge Enrique Pizano, quien denunció los sobornos de Odebrecht y Aval ante la Fiscalía y ante el FBI en Estados Unidos, le envió una carta a la entonces fiscal 80 de la Unidad Anticorrupción. Ustedes pueden ver la carta en este momento. Esa fiscal 80 de la Unidad Anticorrupción, Amparo Cerón, la misma aspirante hoy a la Fiscalía, recibió esa carta en la que el doctor Pizano le pedía, comillas, de manera urgente y pronta, se me brinde protección a mí y a mi familia por parte de la Fiscalía, ya que veo en riesgo inminente nuestra integridad por todo lo denunciado por mí, cierra comillas. Tres meses y medio después, él y su hijo murieron en circunstancias que no han sido investigadas de manera independiente. La fiscal 80, Amparo Cerón, no le ofreció protección. En cambio, sí tenía contactos con amigos de los uribistas implicados en el caso de Brecht. En una de las conversaciones que Daniel García Arizabaleta tuvo con Óscar Iván Zuluaga, grabó este revelador diálogo. Me fui el jueves por la mañana a la hora que estaba citada donde la fiscal y le dije, estaba contando García Arizabaleta, ¿la fiscal 80 sabe quién la conoce mucho?, pregunta Zuluaga antes de susurrar, María Fernanda. ¿Ah, sí? ¿Ah, no sabía?, le contesta García Arizabaleta. Péguele una habladita a María Fernanda, recomienda Zuluaga. ¿Vale? ¿Es amiga o de ella? No sé, pero dice que la conoce mucho. Ella es Cerón de Boyacá, o no sé qué, dice Óscar Iván Zuluaga, refiriéndose a la fiscal Amparo Cerón, nacida en Isa, Boyacá. Lo curioso es que esta paracaidista, llegada a última hora a la terna, tiene grandes posibilidades de convertirse en la próxima fiscal general, porque en contraste con las otras dos nominadas, cuenta con el lobby del uribismo y de Néstor Humberto Martínez. Esa es la columna. Tremenda. Altamente preocupante la columna. Ahora, en el fondo, la culpa es de la persona que propone esos tres, sin haber hecho una averiguación exhaustiva al respecto, o a lo mejor ha tranzado algo, yo no tengo ni idea. Pero que tan mero símil es que un presidente arme una terna parafiscal con semejante problema que tiene Pedro con la fiscalía y está consciente de lo que implica tener un fiscal enemigo y meta en la terna a una persona de esa naturaleza más pública. Es que es mí. Yo hablé para la investigación de la columna, hablé con dos altas fuentes del gobierno, incluso una muy alta del gobierno, y me dice que el presidente no sabía en ese momento, que no era claro cuál era la función, que lo único que tenía claro respecto a la fiscal Amparo Cerón y Odebrecht es que había salido de pelea con Barbosa y no se imaginó lo que venía haciendo esa fiscal en ese grupo de la fiscalía. Que además, muchas de las cosas que hizo ella o que no hizo terminaron siendo achacadas a otros funcionarios judiciales distintos a ella. Gracias. 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 Gracias.